7 de noviembre y salen a la venta Xbox One X y Sonic 4. Una compañía está haciendo una apuesta arriesgada con una nueva plataforma de juegos y la otra se la juega también con un videojuego multiplataforma. La verdad es que ambas han estado envueltas en polémica por estos dos productos desde hace un montón de tiempo y aún hoy, día antes del lanzamiento a nivel mundial de ambos, seguimos con la misma historia. ¿Tú qué crees? ¿Apuestas arriesgadas? Lo que nos queda por debatir. ¿Te apetece echarla en un rato? Bienvenidos a OcioBeats. Un nuevo video. Microsoft ha hecho una apuesta muy seria por el mundo del ocio electrónico y ha creado una máquina que partiendo del denominador común del microprocesador Jaguar ligeramente overclockado respecto a la versión One S, ha implementado un chip gráfico bastante más potente para dar el salto a los 4K reales y convertirse así en la consola líder en tecnología y potencia. Cómo gusta esa palabra en el mundo de los videojuegos. Po-ten-cia. ¿Es que te quedas tan bien al decirla? Bueno, 4K reales para algunos juegos, no para todos, que ya sabemos lo que la publicidad nos dice, pero luego no siempre se cumple. 4K nativos como los del Forza Motorsport 7, sí, pero otros juegos serán reescalados. En especial al conseguir la consola jugar con resoluciones 1440 y 1600, dando esa sensación de 4K que no es real. Es una máquina muy potente, dentro del mundo de las consolas, claro está, y es, exceptuando el PC, el lugar para jugar a tope de rendimiento cualquier multiplataforma. Es decir, el movimiento de Microsoft pasa por instaurarse a ojos del público como el lugar donde jugar a los juegos más comerciales y hacerlo bajo una experiencia sensorial mejor. Mucha gente está criticando que Xbox por sí misma carezca de exclusivos, pero esto es una soberana tontería a mi parecer, y es que son exclusivos del ecosistema Microsoft. Hasta hace unos años los juegos eran producciones menores, eran elementos desarrollados por equipos medios que tenían un presupuesto determinado y que a la hora de llegar a las tiendas teníamos nuestro juego completo. Más tarde las producciones se incrementaron, empezamos a hablar de expansiones, de DLCs, de pases de temporada, early access, crowdfunding, y esto se desmadró en temas económicos. Cuando un juego actual como por ejemplo Assassin's Creed Origins lleva tanto trabajo, tanta inversión de dinero y tanta gente involucrada en su desarrollo, es normal que los que crean este juego quieran maximizar su beneficio con añadidos como DLC, micropagos, etcétera, etcétera. Es completamente normal. Las compañías que hacen videojuegos las hacen para ganar dinero y no para llenar en exclusiva nuestra vida de flores, colores y diversión. Tienen que ganar dinero, es un negocio y esto es así. Un claro ejemplo lo veo en Blizzard. Blizzard empezó siendo una compañía muy familiar, muy contenida y fruto de sus éxitos dio el paso a realizar producciones gigantescas y a ser absorbida, finalmente, por Activision. Es normal entonces que venda monturas y mascotas digitales en la tienda de World of Warcraft. Que venda comandantes en StarCraft 2 o héroes en Diablo 3 o Heroes of the Storm, por poner algún ejemplo. Tienen un producto, lo mejoran con parches y dentro tienes micropagos. Y ojo, yo estoy en contra de los DLCs, lo he dicho muchas veces, pero pago un DLC si el producto por el que estoy pagando ese DLC me ha dejado satisfecho por el precio por el que he pagado en un inicio. Es decir, si el DLC que me están ofreciendo me ofrece una nueva experiencia o complementa la que ya he tenido sin rescindir nada de lo que es imprescindible a la hora de jugar la historia principal, me lo compro y lo adquiero. Desde luego, es así, lo tengo muy claro. Yo que no soy es tan hipócrita de decir que renuncio completamente a una parte de un juego que puede ser que complemente aún más esa experiencia que en su momento tuve y que resultó ser tan agradable. Es que es completamente absurdo. Si vamos con las etiquetas de no al DLC, no al Season Pass, es posible que pasen dos cosas. O bien que nos tengamos que comer nuestras palabras y quedar en evidencia delante de toda la gente a la que les hemos bombardeado con eso pasando por caja o por un DLC o Season Pass que nos resulte interesante. O bien tener que fastidiarnos y seguir vendiendo esa imagen anticonsumista y no poder disfrutar de esos DLCs o Season Pass que tanto nos gustaría tener por tratar de mantenernos en pie. Esto en caso de que los añadidos de los que hablo nos resulten de interés. Si no es así, obviamente esto que he comentado no se contempla. Pero estoy seguro de que si eres una persona que está en contra de este tipo de cosas algún DLC habrá que te gustaría tener y más pronto que tarde tengas que pasar por esta situación. Otra cosa son las compañías que desarrollan un producto determinado y tienen a bien ofrecértelo de manera diseccionada a un precio determinado cada una de esas partes para que te puedas gastar un buen pastizal. Obviamente yo a esas compañías no les pienso dar ni un solo euro ni siquiera para el juego que se supone que es el base. ¿Y a dónde voy con todo esto? Menuda vuelta has dado. Pues voy a que los juegos de Microsoft no sean exclusivos de Xbox porque el PC es suyo. El mundo del PC es de Microsoft. El mundo de los juegos de PC es de Windows. Hoy en día podemos pensar que Xbox es un fracaso pero lo cierto es que enfocar el modelo de negocio al ecosistema Windows es perfecto. ¿Y por qué? Por cosas como Play Anywhere. Si me compro Forza Motores x7 con Play Anywhere podré jugar en mi PC pero además si tengo una Xbox One me puedo ir al salón y seguir jugando cuando alguien esté usando el PC, lo tenga estropeado o simplemente quiera compartir tiempo de juego con mis amigos que me vengan a visitar a casa y queramos jugar en una televisión grande. No, pero no tiene exclusivos. Forza Motorsport, Halo, Fable o Gears of War son los más icónicos y a mí llamadme despistados si queréis pero hasta el día de hoy no he visto ninguno de estos ni en una consola de Sony ni en una consola de Nintendo. Si los juegos salen en Windows no me los voy a comprar para Xbox ¿vale? Pero si los quieres jugar en PC vas a tener que comprarlos para Windows con lo cual ya le estás dando tu dinero a Microsoft con lo cual Microsoft ya está ganando. No, pero yo tengo un PC Ultra Master Race y yo no me voy a comprar una Xbox ¿vale? Tú no eres el target de Microsoft. Lo han dejado claro desde el primer momento. Esto es para la gente que busca una experiencia premium sin necesidad de complicarse la vida. Para ti a lo mejor es muy sencillo utilizar el ordenador pero hay gente que le tiene tirria no quiere estar pendiente de actualizaciones, parches, configuraciones, dependiendo de cada modelo simplemente para poder jugar media hora, una hora cuando tenga un poco de tiempo. Y es que creo que es fácil de entender que no todo el mundo es un entendido en PCs. Algunas personas incluso son reticentes a tratar con ellos si Xbox acerca a los PCs a los salones de casa para el ocio. Ese es su éxito y al unir ambos sistemas en uno solo con Play Anywhere y en el futuro con Crossplay potencian aún más la experiencia de juego y las posibilidades. No es tan difícil de entender ¿no? Esto da para muchos debates obviamente pero ¿por qué Sony se niega a participar en el Crossplay que propone Microsoft entre todas las plataformas de juego? Obviamente no es para proteger a los niños como dijeron en su momento a no ser que los dirigentes de la propia Sony y los accionistas sean prepúberes que tienen miedo de ver lo que hay fuera de la burbuja de PlayStation Network. Va más con el rollo de romper un poco el monopolio entre comillas que hay establecido en el mundo de PlayStation a la hora de utilizar los videojuegos. ¿Y entonces por qué Nintendo sí se ve participando en este Crossplay que propone Microsoft? Es muy sencillo. Las ventas de Nintendo no se van a ver perjudicadas en absoluto por participar en esta plataforma entre Microsoft el PC y Nintendo Switch. Y es que la gente que se compra la videoconsola de Nintendo generalmente lo hace porque los videojuegos de Nintendo son los que más le interesan, los que son santo y seña de la propia marca. Obviamente esto tiene una gran ventaja y es que la gente que tiene una Nintendo Switch verá como la comunidad a la que se puede enfrentar se ve incrementada exponencialmente. Habrá muchísima más gente para jugar a muchísimos más juegos en multipla la forma. Microsoft se juega mucho con este movimiento. Es una apuesta arriesgada pero porque mucha gente no ve la necesidad de cambiar su One X o cambiarse una Xbox One X por cuestiones como las que he comentado. No dándose cuenta de que ha conseguido cosas como unir el universo PC y el universo videoconsolas, tan antagonistas y diferentes desde siempre bajo un mismo nombre, el suyo. Y eso beneficia a todos los jugadores porque permite que elijas PC o consola puede disfrutar de sus producciones exclusivas para esos entornos. Veremos cómo termina todo esto, pero lo cierto es que Microsoft ha invertido mucho dinero para intentar retomar otra vez las riendas del negocio, como ocurrió en la época de la Xbox 360. Y lo cierto es que ha intentado desarrollar una máquina que esté más o menos pareja al rendimiento actual de las arquitecturas de PC y así eliminar en la medida de lo posible todas las barreras técnicas en cuanto a la diferencia de versiones entre una plataforma y otra. SEGA no ha distribuido códigos de análisis para la prensa especializada. Esto no es una buena señal. Me recuerda como nuestra querida Electronic Arts, por ejemplo, decidió que FIFA 18 de Nintendo Switch, del cual en breve tendremos el análisis en este canal, fuese el único juego sin acceso a una versión demo para los usuarios en la tienda online de la consola en comparación al resto de versiones del resto de plataformas. No enviar el código de análisis a la prensa especializada hace en primera instancia llorar al niño Jesús. Y luego además hace que algunos nos mosqueemos y nos preguntemos por qué no has enviado esos códigos. ¿Tienes miedo acaso a los análisis que pueden hacer de tu producto? A los análisis no hay que tenerles miedo. Nunca. Has creado un producto y lo sacas a la venta y tú tienes que saber cuáles van a ser las notas antes de que te las den. Porque tú como creador de videojuegos sabes mejor que nadie el trabajo que a ti y a tu equipo se ha llevado. ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Qué detalles dignos de mención tiene? ¿Qué problemas son conocidos? ¿Cuáles siendo conocidos son corregibles y cuáles no? Y en definitiva sabes cómo puede llegar a ser la experiencia de juego de la que va a disfrutar esa persona y por ende sabes si va a resultar en una opinión positiva o negativa. Tampoco creo que sea falta de previsión el tema de las claves. Lleváis años desarrollando el videojuego. ¿Fallo logístico? Esa excusa ya la ha utilizado Electronic Arts este año con los cartuchos de la Nintendo Switch, del FIFA 18, con lo cual ya no se puede volver a usar en este 2017. Resoluciones dinámicas o híbridas, donde los controles son a 60 FPS pero la tasa de frames del juego es a 30, donde se ha sacado una versión recortada en cuestiones técnicas como que tanto en top como en portátil el juego era a 720p y donde se ha querido llegar al estreno del juego, junto con el resto de versiones de las otras plataformas, donde sí que irán a 60 FPS. Eso sí es muy estilo Electronic Arts el sacar un videojuego en una fecha determinada aunque sea con calzador. Cierto es que en el desarrollo de la versión de Switch han invertido mucho menos tiempo ya que la empezaron cuando las versiones de PlayStation 4, Xbox y PC ya llevaban bastante en desarrollo y que gracias a usar el motor gráfico propio Hedgehog Engine 2 han podido adaptarse más fácilmente al desarrollo de la consola de Nintendo. Pero las prisas son malas consejeras y desde luego vale más sacar un poco más tarde una versión determinada y mantener una armonía que no tratar de hacerlo al unísono en todas las plataformas y que sea de forma estridente. Polygon le ha metido un 5 sobre 10 en todas las versiones, no se han cortado un pelo. Cierto es que no es la web más objetiva sino que a veces incluso rayan en comentarios demasiado subjetivo restando puntos por cosas que ni siquiera tienen que ver con el propio juego, pero choca con el 35 sobre 40 que le ha dado Fodamitsu y esto es un poco mosqueante. Sin duda estos extremos a la hora de valorar un título así son desconcertantes para la mayor parte de usuarios que compran juegos, los cuales tiran de la versión sencilla y comparan las notas que tiene para hacerse una idea de cuán bueno puede llegar a ser. Algo que vosotros seguramente ya sabréis es totalmente irracional pues pueden ser análisis tergiversados, manipulados o interesados, pero sí que es cierto que determinan muchas ventas y esto se traduce en éxito o fracaso del propio producto. SEGA necesita volver al origen de Sonic, retomar la esencia del original y con un aspecto renovado ofrecérselo a los fans, porque eso es lo que estáis esperando a los fans de Sonic ¿verdad? ¿O qué es lo que estáis esperando? Me gustaría que vosotros que sois fans de Sonic me contaseis qué es lo que estáis esperando de este videojuego, porque obviamente yo no soy fan de Sonic, a la vista salta, pero sí que es verdad que sé que algunos de vosotros de los que me veis sí lo sois, con lo cual por favor os pediría que me lo digáis. ¿Estáis emocionados con el anuncio de Sonic Force? ¿Lo vais a comprar sin pestañear? ¿De todo lo que habéis visto y leído sobre este título es esto lo que esperabais? Si alguna de las preguntas habéis contestado que no como fans, entonces qué aliciente puede tener para los que no lo somos. Yo he comprado Sonic Force como tributo a Sonic Mania que un par de suscriptores del canal me han regalado y de esa manera enseñarlo en el canal para sobre todo conseguir que si alguien tenía dudas a la hora de decidirse a comprarlo, con mi pequeño aporte lo pueda tener más claro en uno u otro sentido. La situación con Sonic Force es compleja, es una apuesta arriesgada porque la franquicia no levanta cabeza y lo más memorable recientemente es Sonic Mania, el cual sí ha sido un éxito de ventas, pero también hay que tener en cuenta que ha sido un producto que se ha dilatado mucho en el tiempo. Veremos cómo terminan estas apuestas, veremos si las dos fracasan, al menos una de ellas tira hacia arriba o lo hacen las dos. Pero lo cierto es que va a ser muy interesante todo lo que va a venir a partir de mañana, día de lanzamiento de ambos productos. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Deja tu comentario en la caja de comentarios justo aquí debajo del vídeo y participa en el debate que estamos promoviendo. Y además te recuerdo que en la caja de descripción hay un montón de enlaces que te pueden resultar de interés, con lo cual te invito a que te pases por ellos y compruebes si esto es así. Y además remarcar como siempre que hay un apartado de correos que está pasando por aquí debajo ahora mismo donde puedes enviar lo que te apetezca al canal para que podamos mostrarlo y compartirlo con el resto de la comunidad. Y además a mayores, súper importante, la comunidad de Discord tan fantástica que tenemos que desde luego está llena de gente realmente imprescindible e interesante. Con lo cual te invito a que te pases también por esa parte y descubras un montón de gente que realmente merece la pena. Y para terminar, y así que sí, te invito a que te pases mañana por el directo de Sonic Force que vamos a hacer en este canal a las 10 hora peninsular, 10 de la noche hora peninsular. Con lo cual te invito a que te pases por ahí, como digo, y debatamos y podamos charlar acerca de lo que estás viendo en pantalla y si crees que merece o no la pena. Y sin nada más que decir me despido. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Un saludo y hasta el próximo vídeo.